Granadas de gas lacrimógeno estallan en el interior de la sede del canal de noticias Globovisión. La televisora de línea opositora del presidente Hugo Chávez fue atacada por decenas de motorizados quienes llevaban insignias y banderas de la Unión Popular Venezolana, un grupo radical que apoya al mandatario y que ha sido protagonista de otros ataques a la televisora. Tiraron varias bombas lacrimógenas, varias, pues porque impactaron varios lados del canal y ahí fue que hubo desmayados, varias mujeres embarazadas sintieron mal, hirieron a varios de los trabajadores de seguridad, hirieron a la policía que trató de detener la irrumpida contra el canal. Los seguidores del mandatario forzaron la entrada del canal, se enfrentaron a golpes con el personal de seguridad y detonaron dos bombas lacrimógenas. Al menos dos personas resultaron heridas. El director de la televisora repudió el ataque y exigió al gobierno detener al grupo de atacantes que presuntamente está encabezado por la dirigente de Lina Dura del Chavismo, Lina Ron. Nosotros responsabilizamos al presidente de la república por este asalto al canal. Nos quieren cerrar poniéndonos multas, abriéndonos procedimientos, diciendo que nuestra concesión no es legal. El gobierno también rechazó el ataque a la televisora y condenó este hecho de violencia. El ministro del Interior ordenó a los cuerpos policiales abrir una investigación a fin de establecer responsabilidades. En nombre del gobierno bolivariano, condenar enérgicamente y rechazar este tipo de acciones violentas que se han suscitado contra el canal Globovisión. Dirigentes de la oposición se presentaron en el canal, también condenando los hechos. Se acusaron al gobierno de ordenar a sus grupos de choque realizar ataques para amendantar a los medios de comunicación independientes. Que el gobierno tiene miedo y trata entonces de imponerle ese miedo a la sociedad, primero pasa por barrer con los medios de comunicación. El ataque al canal de noticias Globovisión, aparentemente realizado por seguidores del presidente Hugo Chávez, ocurre en momentos de gran tensión que vive el país, luego que el pasado fin de semana el gobierno decidiera sacar del aire a 32 emisoras de radio y dos canales de televisión. Algunas de las radios que fueron cerradas este fin de semana transmitían este lunes desde la calle, en contacto con su audiencia y a través de la internet. Grupos de personas en apoyo a estas emisoras tomaron las calles para protestar por la medida gubernamental que consideran una violación al derecho de la libertad de expresión. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.